La Palabra Viva 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 Ha derramado en una forma abundante al Espíritu Santo y lo ha derramado, dice, para que haga una obra de lavamiento, regeneración y renovación. En otras palabras, nosotros encontramos en el Espíritu Santo todo un agente divino que obra para nuestro bienestar, hermanos. Llega al punto de que nos hace renacer, nos renueva y al mismo tiempo nos purifica. Es todo un poder celestial el que tenemos en el Espíritu Santo. No es cierto, Génesis, según el Espíritu de Profecía, que es lo que dice la sierva del Señor, Elena Huay. Dice en el deseado de todas las gentes, página 625, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Qué te parece? Vendría, dice el Espíritu Santo, no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. En otras palabras, está bien sustentado el título de la lección de la semana al ponerle poder celestial, porque aquí el don profético presenta al Espíritu Santo como algo poderoso. Se refiere a la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que llegó a este mundo. Vino, dice, en la plenitud del poder divino. Y es tan grande su poder que inclusive este mundo no existiera si él no hubiera participado en crearlo. La lección de hoy domingo se llama un poder creador. Y vamos a contestar una pregunta que trae esta lección. Bajo la dirección de Dios, dice, el Padre, ¿en qué obra estuvo estrechamente involucrado el Espíritu de Dios? Bueno, veamos en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Génesis 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué te parece aquí la participación del Espíritu en la creación de este mundo? Dice que se movía. En el original dice que es como revolotear. Prácticamente nosotros vemos al Espíritu Santo obrando, poniendo orden aquí en este mundo cuando fue creado. Lo vemos junto con el Padre, lo vemos sin duda también con Jesús, aquí obrando en la creación, haciendo que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas. Qué hermoso, porque nosotros encontramos al Espíritu Santo, pues siendo todopoderoso, como para haber hecho todo lo que ahora vemos. Nosotros vemos que la Deidad, que es compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda ella se involucró en crear. El apóstol Juan, cuando habla de Jesús, dice que todas las cosas por él fueron hechas, pero nosotros encontramos aquí que también el Espíritu Santo participó en esta obra de creación. ¿Y qué dice el verso 26? El verso 26 de Génesis 1 dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen, hermanos, indica de que no era solo uno el que estaba creando, indica de que había más de uno y creemos de que siendo que el Espíritu Santo lo vemos aquí participando y siendo que Juan dice de que todas las cosas por él fueron hechas, refiriéndose a Jesús, es decir, lo presenta como creador y sabiendo nosotros que el Padre también ha creado, entonces nosotros miramos que cuando se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaban hablando o se estaban refiriendo a los tres. Es interesante como aún en esta creación de la raza humana, el Espíritu Santo participó, porque hagamos al hombre a nuestra imagen, involucraba también a imagen del Espíritu Santo. Y no estamos nosotros fuera de lugar al decir esto, porque Job lo reconoció que el Espíritu Santo lo hizo. Pues miren lo que dice Job 33, verso 4. ¿Qué te parece si lo lees? Dice, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Quién dice que lo hizo? El Espíritu de Dios. Exactamente. Job reconoce que el Espíritu de Dios obró en él. Para que él viniera a la existencia. Así que, bajo la dirección de Dios, el Padre, ¿en qué obra estuvo estrechamente involucrado el Espíritu de Dios? Bueno, en la obra de la creación, tanto de la naturaleza como también del hombre. Y esta creación que nosotros ahora miramos realmente, hermanos, Dios no estuviera, si el Espíritu Santo tampoco se hubiera involucrado. Es decir, los tres hicieron todo esto que nosotros vemos y que antes, que cuando el pecado no había entrado, era pero sumamente hermoso. Mucho más de algunas cosas bonitas que vemos hoy, mucho más hermosas eran cuando el pecado no había entrado. El don de profecía, hablando de cómo las cosas que existen, pues han sido creadas por Dios, ¿qué nos dice? Dice en el Ministerio de Curación, página 322, Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló, y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Mira, mira cómo aquí nosotros vemos que todo, dice, todo lo que existe fue creado cuando Dios habló. Cuando Él habló, a la orden de su palabra, las cosas se hicieron. Los cielos, dice, todo el ejército que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron cuando el aliento de su boca fue expresado. Es interesante que todo fue hecho a la orden que salió de la boca de Dios, pero cuando se trató del ser humano, allí no fue a la orden de la palabra que salió de su boca, sino que allí Él mismo con sus propias manos lo hizo. La diferencia que hay entre la creación del ser humano a la creación de todas las cosas, es que todas las cosas vinieron a la orden de su voz, mientras que el ser humano vino porque Él mismo lo hizo. Y vamos a ver hasta qué punto, o de qué manera, mejor dicho, lo que se recibió, lo que se recibió cuando Adán fue creado, se puede comparar con lo que sucede en un ser humano cuando su vida es renovada con Cristo. ¿Qué fue lo que recibió el primer ser humano cuando Dios lo creó y cómo eso se compara con la renovación espiritual? Podemos ver en Génesis 2.7 lo que el ser humano recibió de Dios. En Génesis 2.7 dice, Formó pues Jehová a Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué es lo que recibió el hombre? Sop, el soplo de vida. De vida. Exactamente. Nosotros miramos acá que Él recibió prácticamente un aliento de vida cuando sopló Dios en su nariz y eso lo convirtió en un ser viviente. Ahora, ¿habrá participado el Espíritu Santo en ese soplo de vida? ¿Cómo ese soplo de vida o aliento de vida que recibió el hombre aquí cuando Dios lo hace se compara con lo que el hombre hoy experimenta cuando es renovado espiritualmente? Veamos si esto tendrá alguna comparación con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 20.22? Juan 20.22 Dice Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, pero cuando, ¿qué cosa? Sopló. Entonces nosotros vemos que el soplo que se le dio al hombre cuando lo hizo Dios es prácticamente el mismo Espíritu Santo que Jesús sopló aquí sobre los discípulos y el don de profecía lo respalda. Pues, ¿qué dice? Dice, en el Review and Herald, 13 de junio de 1899, el Espíritu Santo es el aliento de vida en el alma, El soplo de Cristo sobre sus discípulos fue el aliento de la verdadera vida espiritual. Los discípulos debían interpretar esto como una impregnación de los atributos de su Salvador para que en pureza, fe y obediencia pudieran exaltar la ley y hacerla honorable. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo no nomás nos da vida físicamente, sino también Él nos da la verdadera vida espiritual. Entonces Él nos habilita para vivir una vida como la que vivió Cristo. O sea, Él es el que engendra un corazón nuevo en nosotros. Así es. Prácticamente, hermanos, nosotros encontramos hoy que el Espíritu Santo es todo un poder creador. Es todo un poder creador junto con el Padre, junto con el Hijo. Creó también este mundo. Creó también al ser humano. En el aliento de vida que se le dio al hombre, allí el Espíritu Santo estaba prácticamente dándose. Y nosotros vemos que también cuando Cristo dice que sopló a los discípulos, el Espíritu Santo también era el que estaba dándole en ese soplo, en el sentido de que les iba a renovar espiritualmente. Así entonces vemos que el Espíritu Santo es, hermanos, tan creador como el Padre y como el Hijo. Y qué maravilloso saber de que Él haya obrado hasta en la creación del ser humano. Mira, hermano, hermana, si el Espíritu Santo es tan poderoso que llegó hasta ese punto de participar en la creación de nosotros e igualmente de las cosas que ahora vemos como son esta tierra y la naturaleza, entonces tú te puedes imaginar de lo que puedes ser capaz también contigo en el sentido de darte vida, en el sentido de también soplar para que tú tengas vida en términos espirituales. Pues qué te parece si oramos y le pedimos a Él que como poder creador venga ahora a nosotros y también nos dé, hermanos, renovación de vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta lección del Espíritu Santo que es presentada y nos dice, Señor, que Él es el Todopoderoso. Que nos dice, oh Señor, que Él es tan poderoso que ha obrado en la creación de este mundo y también del ser humano. Gracias, oh Padre, por enviar al Espíritu Santo que es todopoderoso para orar, para recrear. Rogamos, oh Padre, que venga nuestra vida hoy y que nos dé esa oportunidad de también, oh Señor, ser creados, ser llenos del Espíritu Santo, de ser, oh Padre, espiritualmente hablando, creados en nuevas criaturas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús Demostrará su amor y lealtad En el claro estudio de nuestra lección Y la palabra viva de Jesús Sí, diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada semana ¡Gracias!